Hola, ¿qué tal? Nuevo vlog. Y es el vlog de viaje. Hoy me voy de viaje. ¿A dónde? A Alemania. Acabo de pasar por el check-in. Elegí asientos a la... Asientos al costado de la ventana. No importa si mueren esos los demás cuando quieran ir al baño. Mira la madre. Se mueven. ¿No saben qué pasó? Cuando estaba haciendo mi check-in, le di mi pasaporte y la chica lo mira así como... Y ahí me dice como que... Uy, tu pasaporte no está firmado, güey. Y yo como que... Yo lo saqué cuando era menor de edad y... Y me dijeron que lo renueve en el 2021. Por eso no se firmado. Me dijo... Ah, bueno. No sé. Cuando llegues a Munich, les explicas eso. Espero que no me pase nada, pero igual lo van a estar al tanto porque los voy a llevar conmigo por todo el viaje. Ya terminamos de comer y estoy esperando a que salga allá la puerta de embarque. Gin le vio a Daniela Arcourt, que es una cantante peruana. Y mi mamá es fan de ella y la está buscando ahorita. A ver, ¿a qué hora sale su vuelo? Para interceptarlo y pedirle una foto todavía. Si logro tomarte la foto, la voy a poner aquí. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió mamá! ¿Qué ya te sientes? ¡Pasía, pasía! Ya pasé mi oración, eh. Tenía como que un poco de miedo por lo que le escondé antes, que era de lo de la firma. Solamente leí mi pasaje, leí mi pasaporte, lo leyó, me selló y me dijo... ¡Buen viaje Luis! Así que bueno, parece que todo va a salir bien. Ahora tengo que buscar mi puerta de embarque. Es 20. ¿En qué número estoy? 17, cerca. Un pequeño corte, solo para decirles que en el siguiente clip van a ver lo sapo que soy. Quería empezar a grabar de nuevo y esa señora señala afuera, dice como que... ¡Ay, qué pasó, qué pasó! Entonces yo todo... ¿Sapo? ¿Cómo hice el live? Me pongo a ver así... ¡Hey! ¿Qué pasó? De ahí leí a sus amigos... ¡Ay, qué chismosos! ¡Era una broma! Y de ahí se puede ver mi cara de... ¡Pueso! Voy a tomar un vuelo desde aquí Lima hasta Bogotá y de Bogotá a Múnich. El vuelo a Bogotá originalmente salía a las 4 y 15 pero ahora va a salir a las 5 y 15. Está un poquito demorado. Toda la vida, Bianca. La primera vez que viajé con la vía acá fue a Cusco. Y nuestro vuelo de regreso se demoró 8 horas. Espero que no hay cagas a este vuelo. Gracias. Elegí ventana. No hay. Ya llegué a Bogotá. El vuelo estuvo fresh, fresh sote. Ahora tengo que tomar otro vuelo a Múnich. Ya pasé por el detector de metales y todo eso donde revisan. Viajé todas mis cosas pero se me olvidó el reloj. No pasé, sonó y la chica. Me pasó su detector de metal por acá así y sonó mi reloj y me dijo Ay, te lias el reloj y no te preocupes. Sigue pasando y suena mi bolsillo. Yo como, ¿cómo que tengo un bolsillo? Y era mi pastilla. Me volvió a pasar, no sonó nada más. Entonces me dijo, ya pasa, chévere. Voy a llegar a Múnich a las 4 y media de la tarde y de ahí tengo que tomar un tren yo solo. Espero que no me pase nada. Según mi hermana, mi enamorado, dicen que hace un frío de la puta madre. Así que me compré un calentador y ahorita lo tengo puesto. De verdad espero que cuando llegue me quede así de lado para que haya valido la pena ponerme este calentador de porquería. Una última cosa que me gustaría recalcar es la tensión en este aeropuerto. Es demasiado genial. La gente es demasiado amable, me encanta. Nos estamos en Bogotá, corazón por ustedes. A la hora de hacer el check-in, elegí este asiento porque decía que estaba adelante, Lala. Cosa que podía ver fresh. Pero miren. Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre. Por la puta madre, puta madre, puta madre. No son ustedes, pero toda la mesa que he viajado en la ventana hay como un huequito aquí. Pero que no hay. Ya llegué a Múnich. No hace tanto frío, pero sí hace frío. ¿Se acuerdan lo que les dije de lo de la firma? Y me han revisado el pasaporte y fresh. O sea, no me dijeron nada sobre eso. Pero no me han sellado, así que supongo que tengo que pasar a otro control. Así que ahí veníamos. Recen por mí, ¿no? Ya pasé, ya pasé. Le di el pasaporte a la chica y la chica me dijo en español. Déjate de verdad. Me habló en español. Ella is. ¿Es tu primera vez que vienes? No, es mi segunda. ¿Tienes tu boludo de regreso? Sí, el 23 de enero. ¿Me lo puedes enseñar? No lo tenía. Entonces me puse a buscar en mi Gmail hasta que lo encontré. Se lo enseñé y me dijo, listo. Ahora tengo que ir a tomar un tren a Stuttgart. La travesía aún no termina. Hace como cinco horas, mi vejiga está explotando y todavía no voy al baño. Quiero al baño, soy urgente. Necesito encontrar un baño, si no, me muero. No pude encontrar ningún baño. Llevo el lesban, el que me va a llevar a la estación de trenes. Y según el panel, dice que se demora 41 minutos. Entonces, tuve que tomarlo. Porque no tengo tiempo para esperar otro. Así que me tengo que aguantar la piz unos minutos más. Mi vejiga no puede, no puede. Ya hice piz. Ya estoy aquí esperando mi tren para poder ir a Stuttgart. Pero mi tren sale a las 7 y 28. Así que tengo que esperar como una hora por ahí. Como que hace un poquito más de frío. Mis manos están entumeciendo un poquito. Pero nada me va a parar. Me dio un poco de hambre. Así que me compré un KitKat. Estaba escuchando música. Me falta un audífono y se metió debajo del asiento. Pero no sé cómo se metió. Ya no lo puedo sacar. No sale. No sale. La única solución es romperlo. Ya fue. Acabo de bajar y no encuentro a mi hermana. Tiene que estar por acá. No la veo. Ya estoy en la casa de mi hermana. Ya llegué. Eso fue todo por el vlog de viaje. Dale like si te gustó el video. Comenta. Comparte. Suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Bye.